Y nos da muchísimo gusto recibir aquí a Fer del Castillo, Fernanda del Castillo y Eric Heiser, que van a hacer una obra de teatro que se llama Wake Up Woman. Sí. ¿Cómo están? Muy bien, muy contentos de estar acá. Gracias. Bonita pareja. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tantosos. Muchas gracias. ¿Cuánto tienen ya de pareja? Un año, siete meses. Mira qué bien. Sí, y aquí de alguna manera con nuestro primer bebé. ¿Es la primera vez que van a trabajar juntos? Sí, la primera vez que hacemos promoción juntos, la primera vez que vamos a trabajar juntos, te hace una experiencia increíble. Sí, estamos muy contentos. ¿Y dónde se conocieron si no han trabajado juntos? Nos conocimos por, la verdad es que nos conocimos en el teatro. Eric fue a verme al teatro en Password, que estaba con Juan Ríos, pero hace muchos años. Y luego una amiga de Telemundo nos representó. Un año después, un poco tiempo más, después de habernos conocido empezamos a salir. Ah, mira. Sí, pero muy buena experiencia. Y ahora, como trabajando juntos y en esta idea de también acercarnos al público y agradecerles por todo el apoyo que hemos tenido en el último tiempo en nuestras carreras y nuestros proyectos y podérselo regresar a través del teatro, ¿no? Y de estar cerquita de ellos. Y tú eres Señor de los Cielos desde la primera temporada, ¿no? Sí, ya, así de... soy la única que no... Que no sea muerta, pues sí, a punto. Ah, estoy a punto, sí. Ya me había notado, pero me regresaron. Dijeron, no, esta es muy ruda, hay que regresarla mejor. Y ya digo, bueno, me salvé. Esta temporada todavía sigo. O sea, tú estás contenta siendo Mónica Robles. Sí, la verdad es que estoy muy contenta, muy agradecida tanto con el público que ha apoyado muchísimo en la serie, en México, en Estados Unidos, en Latinoamérica, hasta en España, de repente. Y muy contenta siendo ese personaje y también que me reta, ¿no? Todo el tiempo estarme como transformando para que el personaje, uno sienta que está viviendo con una persona que crece y que le pasan cosas y que cambia como un ser humano normal, ¿no? Me encanta como te pintas la boquita como Mónica Robles, como con un corazoncito. Ya que la tengo muy marcada, entonces con el rojo se ve más, ¿no? Y que mucha gente dice, pero no, es que ahora te veo y estás jovencita. Y yo digo, sí, pues es que el personaje es otra cosa, ¿no? Otra cosa completamente diferente. Pero ¿no te ha pasado que tantos años trabajando para ser Fernanda y ahora todo el mundo te dice Mónica Robles? Sí, pero bueno, de alguna manera quiere decir que el personaje les ha colado. Y también ha pasado que mucha gente a partir de este personaje, pues ya me ubica, ¿no? Ubica a Fernanda Castillo junto con mi imagen, junto con... Entonces eso, pues es siempre muy emocionante. Realmente eras de teatro musical. Sí. Y entonces es más difícil que te ubiquen porque cambias de personaje, de peluca, de cara, ¿no? Sí, es más, hay gente que ve mi cara cuando Teresa, ¿no? Con el pelo oscuro y así, y dice, no, hasta no puede ser. Además de que es una mula en la otra, en el otro proyecto. Sí. Muy contenta, la verdad, muy bendecida. Y el vestuario del Señor de los Cielos, ¿quién te lo hace? Alejandro Gastelum es el encargado que estuvo muchos años en Televisa. La verdad es que es impresionante el gusto que tiene. Bueno, porque eres flaquita y alta y todo te queda bien, pero realmente... No, pero tienen un gusto especial, además de que es muy ostentosa, todos los días yo digo, hijo, si saliera todos los días uno vestido así... María Gastelum es un artista, aparte de hecho el vestuario de proyectos es bien importante, el Señor de los Cielos, las Aparicio, entre muchos años. Sí, impresionante. Además, todos los días así necesitarías un costal de dólares a tu lado. No, y además... Así las gama, la Mónica. Y así de una, para los tacones, y yo digo, en serio, que he cansado esta mujer desde muy temprano. Sí, es así. Oye, Fer, ¿y cómo te eligió Edith Márquez para que trabajaras con ella en su video? Ay, padrísimo. La verdad, muy contenta, fue una súper experiencia. Yo a Edith la admiro y le tengo mucho cariño. Y ahora que la conocí en el video, me llamaron y me contaron la historia. Y yo dije, qué padre historia, porque se trata de mujeres fuertes, pero que además son solidarias con mujeres fuertes, ¿no? Basta ya un poco decir, ah, claro, esa me robó el novio. Es decir, ese novio que anda de a dos, ¿no? Entonces, con el giro tan padre que tiene este videoclip, me encantó. Y conocerla, conocí un ser súper generoso, súper humilde, es muy fan del Señor de los Cielos también y de Mónica Robles. Entonces, se lo agradecí mucho. Fue una muy buena experiencia. Oye, Erick, ¿y tú vienes de cinco proyectos? Me decías, ¿de cuáles? Pues sin parar, desde Dulce Amargo, que hice en Venezuela, que se pasó acá por Cadena 3, después Camellia La Tejana, después Los Miserables, después Caminos de Guanajuato, después La Dalia Negra, y ahora, pues, feliz con Wake Up Woman. Déjate, ¿no has parado tampoco? Tampoco he parado, y por eso también Fer contaba ahorita un poco fuera del aire que teníamos que hacerlo ahora, porque si no después, pues las carreras de cada uno por su lado, pues no nos lo permiten. Entonces, salió la idea de hacer una obra que ambos nos reta como actores, que para ambos consideramos un reto en nuestras carreras, que nos permite trabajar juntos, que llevamos, pues, creo que desde que empezamos nuestra relación queriendo trabajar juntos. Y sobre todo, pues, trascendiendo un poco el entretenimiento. O sea, para nosotros es fundamental contar una historia que no nada más entretenga al espectador, sino que también le deje algo. Y Wake Up Woman es una obra que habla de una pareja que viven felizmente enamorados, y poco a poco, por falta de comunicación, por falta de, pues, un poco también como de... De saber amar, ¿no? De saber amar, de mucha confusión, pues, comienzan a tener muchos problemas y llegan, pues, a violentarse el uno al otro. Fíjate, pasa mucho, ¿no? Pasa muchísimo. Por ejemplo, ustedes que son actores, que viajan tanto, que tienen tantos proyectos, también es difícil conservar una relación, ¿no? Sí, es trabajo de todos los días, ¿no? Y de confianza, y de respeto, y de admiración por el otro. Pero creo que es importante, ahora que tenemos voz, como hablábamos, ¿no? Yo con Mónica Robles he tenido la suerte de que el público se acerque mucho a mí, como una mujer fuerte, sobre todo a las mujeres que me siguen mucho. Y Eric, haciendo estos personajes como de el hombre bueno y el príncipe azul, ¿no? Que también podamos usar esa voz para decir, están pasando estas cosas, es importante que tengamos conciencia de ellas y de alguna manera denunciarlas, ¿no? También usar esa voz que nos da el ser figuras públicas, ser artistas, para decir algo importante, ¿no? Para poner nuestro granito de arena y cambiar este país. ¿Y esta cuándo la estrenan, Hueco Pumán? 4 de marzo, sí. ¿Hueco Pumán, sí? Sí, una cosa del título que es importante, sí, tiene que ver con que es universal, ¿no? Con que estamos acostumbrados al cliché de que la violencia de género solo pasa como en un rollo social sin educación, de gente sin recursos, ¿no? De mujeres que son sumisas, de hombres que son agresivos, ¿no? Que solo el macho mexicano golpea, ¿no? Y no, no es verdad, ¿no? Y tanto pasa como en los países del tercer mundo, ¿no? Como en los países, sí, claro. O sea, yo podría ser una mujer golpeada, ¿no? Cualquiera de nosotras, siendo mujeres independientes, trabajadoras, exitosas, podría ser una mujer golpeada. Entonces, es importante como quitarnos el estereotipo de la cabeza y decir, claro, y la violencia no solamente se trata de violencia física, sino también de... Sí, sino también al trato psicológico. Sí, psicológico, ¿no? Y esta violencia, de repente, de faltarle al respeto con las palabras, que son mucho más hirientes a veces que los golpes. Claro. Oye, pero ¿y cuándo estrenan? Cuatro de marzo. Ya. Ya. ¿Quién la dirigió? En un mes. Jorge Acebo. Es el dramaturgo. Es el dramaturgo también, es este director argentino del que les platicaba Fer. Tiene trabajos maravillosos, Jorge. No le ha dado la vuelta al mundo como tal, pero sus trabajos se han presentado en muchos países de Sudamérica, en España, y pues esta es la primera vez que viene a México con esta obra, que en Buenos Aires duró año y medio en cartelera. Fue, tuvieron sold outs en toda la temporada y pues generó también cosas muy lindas del lado social. Oye, ¿y van a estar viernes? ¿De viernes a domingo? De viernes a domingo, viernes a las nueve de la noche, sábados siete y nueve, y domingos cinco y siete. Solamente nueve semanas. Nueve semanas, sí. Y entonces esperamos que la gente... Vaya. Que tenga ganas. Sí, que vaya, que se dé la oportunidad. La verdad es que es un trabajo hecho desde el corazón. Cuando nos sentamos a platicar, Eric y yo, sobre esta obra, nos conmovía mucho porque yo le decía, es importante. Tenemos la bendición este año pasado de que trabajamos cosas padrísimas, de que nos encontramos como pareja, y creo que todas estas bendiciones es bonito tomarlas y regresarle salud al público, ¿no? A quien te ha dado y ser agradecido en la vida y poder regresar ese amor hacia el público. Entonces, pues es un acto de amor hacer esta obra y de conciencia, y esperamos que la gente nos acompañe. Oye, y a ver, ¿la teatrería está en...? Tabasco, en la Colonia Roma, es un espacio padrísimo de teatro, desde cosas muy independientes hasta cosas más comerciales. Tiene un restaurante increíble, además, tiene otro foro, un bar. Tiene una cafetería, un bar. La verdad es que es un lugar como construido para el teatro y por el teatro, entonces, pues estamos... Por gente de teatro. Sí, por gente de teatro también, ¿no? Y solamente hay 110 butacas, bueno, 107 butacas en realidad, y pues vamos a tener al espectador cerca de nosotros, que era, pues parte de la premisa de lo que queríamos hacer, tener al espectador muy cerca para poder llevar este mensaje y que llegue de manera... Y ya están los boletos, a partir de esta semana ya están a la venta, por si la gente se quiere adelantar y decir, ay, no se me vaya, como somos a veces, ¿no? De, ay, después, sí, las siguientes semanas. Aquí sí no, porque son poquitos, entonces... Nueve semanas y hay poquitos lugares, para que aprovechen, ¿no? Sí, sí, sí. Pues muchas gracias, Fede. No, muchas gracias. Igual. Gracias, muchas gracias. Qué bueno que estuvieron aquí, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, es un placer. ¿Cuánto se va a estrenar la cuarta temporada? Todavía no nos dan fecha, pero entre marzo y abril se estará estrenando en Estados Unidos y esperemos que unos mesesitos después de allí en México. La quinta no sabes si se hace. La quinta se hace, pero hasta el próximo año. Entonces, por eso tenemos este año de colchoncitos. ¿Y tú qué vienes después de la obra? Cine. Sí. Tuve la fortuna de trabajar en el Túnel 19, dirigida por Piti Poli Barra, con Claudio Lafarga y Ana Brenda, y pues hacía tiempo que no estaba en una comedia romántica, y se estrenará, yo creo que por ahí de septiembre a octubre. Es donde está la hija de Andrea Legarreta, ¿no? Sí, hace el personaje de Ana Brenda de niña, justamente. Exacto. Sí. Bueno, pues muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Suerte. Gracias. Suerte. Esa es Ana Castillo, Erick Heiser. Gracias.